¿Qué onda amigos? Aquí el problema de una Chevy Tenemos el problemita de que se atora la llave Cuando la metes y le quieres dar a encender no gira para nada Se queda atorada, así que es el problema por el cual voy a reemplazar el cilindro Para usar la misma llave Aquí están todas las partes, las partes nuevas Así que, pues hay que remover el cilindro Para removerlo, es fácil, simplemente aquí está un hoyito No sé si se logra apreciar aquí mero Ahí puedes meter una puntita que quepa exactamente ahí Y le gira uno la llave Y ahí se va a sentir una puntita donde la sume uno Y ya podemos retirar el switch Ahí son las piezas que les hablo amigos Estas piezas que se ven ahí Son las que vamos a cambiar Bueno, vamos a cambiar todo pero Vamos a necesitar remover estas piezas Estas piezas Para saber que número llevo Bueno amigos Este para desensamblarlo Viene esta pieza Aquí así Va todo hasta el fondo Pero como estas de plano La dañaron Demasiado por Por quererla traer aquí Para que se arregle Ya los dientitos Estas piezas Las rompieron Así que me está costando sacarlas Sacar esta pieza Para poder este Cambiar todas estas Estas piezas Así que pues Con un desarmador Voy a ir empujando Cada una de estas A ir sacando Esta Esta pieza Que sostiene Todas las Otras Pestañitas Estas Así que Le voy a seguir dando Amigos Bueno amigos Para que se les haga más fácil Los ponemos así Por iguales Con esta Con esta Pieza aquí Hacia arriba Y empezamos a sacar El primero Ahí tenemos El primero Que vendría siendo Ya salió Con su Resorte Y este Vendría siendo El 3L A ver si se logra Ver ahí amigos Ahí está 3L Y ya buscamos En En las Bolsitas Aquí están Amigos Este Vendría siendo El 4 R Left Y Right Eso significa Así que Así va uno Sacando uno Por uno Amigos Y así Lo sacas Y lo metes Y así Sucesivamente Hasta que Hasta que tengan Todos Amigos Así que Voy a seguir Bien 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 Bueno amigos Así queda armado Ya no nos falta quitar esta otra pieza Esta que va acá Ya está amigos Y nada más con un desarmador Y esta otra pieza que va acá amigos Así que pues Ahí la llevo Aquí ya viene todo en el kit amigos Pues estas partes Y ya tenemos Vamos a echarle su grasa A este cilindrito Porque ahí ves donde van a resbalar los Los seguritos De la llave amigos Así que pues Para que estén bien Ya no más vamos a ir oprimiendo Los seguros Ya y van a entrar Ya y van a entrar Ahora es hora de introducir la otra pieza El otro seguro Echándole un poco de grasa Aquí llevo un resorte Así que así va amigos Así que así va amigos No hay pierde esto Esto pues Lo pueden hacer en sus casas Y después va esta otra pieza Aquí está donde Donde embona Donde entra Bueno amigos Así ya queda ensamblado Y aquí están todos Los cerrojos Limpiamos la llave Bien Con un cepillito Y ya le eché grasa Y ya introducimos Y ya Como pueden ver Funciona a la perfección Y usando la misma llave Amigos Así que Ya no más Es cosa de ensamblar Aquí viene su tapita También Así que Pues ya no más Es cosa de ensamblar Amigos Y esta tapita Amigos Pues Ya tiene sus entradas No hay ningún pierde Así que pues Así queda Así se ensambla Un Un cilindro De llave Para una Chevrolet Una Chevrolet 2015 Amigos Y para poder meter El cilindro Hay que quitar Esta piecita Para que sea más fácil Porque no me deja Aquella piecita blanca Que se ve en el fondo Ahí se ve Esa puntita blanca Que está ahí En el fondo No me deja Así que Voy a remover Los seguritos Que están al lado Y ya no más Giramos Y sale un poco Y lo volvemos A colocar Para atrás Para que nos dé chance Perfecto amigos Así quedó El ensamblado Del cilindro De llave De una Chevrolet Año 2015 Y ya lo demás Amigos Son las Las cubiertas Les quería mostrar Eso Así que Espero les ayude El video Amigos Así que Así como les iba Diciendo Amigos Así quedó Y pues Un saludo Y espero Que les haya ayudado Este videíto Y para el próximo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.